¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Oh! No soy una experta, pero esto parece una salida de compras improvisada. Tal vez sí eres una experta, porque tienes razón. Una experta extra. ¡Qué extraordinario! Vamos a hacer juntas un viaje familiar. Significa mucho para nosotras, así que queremos añadirle algo... ¿Extra? Son extremadamente afortunadas. ¡Tenemos una excelente idea! Claro que el verdadero regalo de un viaje es tiempo de calidad. Pero, ¿qué les parece si elegimos accesorios personalizados para todas? ¡Hermoso! ¿Cómo describir a mis hermanas? Skipper es nuestra empresaria. Stacy está llena de inspiración e ingenuidad. Y Chelsea nos recuerda vivir en el momento todos los días. ¡Ah! Y también es muy graciosa. ¿Qué tal un bolso para Skipper? Para guardar lo último y más nuevo de su empresa de niñeras. ¡Lindo! Un collar, para representar el brillo que Stacy le da a todo lo que hace. Y un brazalete de flor para Chelsea, por toda la alegría que siempre siembra. ¡Oh! 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 ¡Estos son extraordinarios! ¡Gracias! ¡Mis hermanas lo amarán! ¿Por nada? ¡Oh! 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 Jax le gusta la música. Es genial porque yo amo la música. No puedo esperar a oír lo que le inspira. Y Jayla le gusta expresarse por medio de accesorios únicos. Su sentido de la moda es increíble. Entendido. Audífonos para que Jax escuche nueva música en el camino y unas elegantes y únicas gafas para Jayla. ¡Exquisito! ¡Están en fuego! ¡Lo lograste! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Espera! ¡Yo sé que no elegí esos colores de ligas! ¡Hmm! ¿Alguien? Ha estado experimentando con nuestros accesorios. Es broma. Digo, accesorios. Así que, ¿quién nos está haciendo bromas nos siguió hasta acá? Estaba a punto de explicar, digo, discutir las bromas cuando... ¡Oh! Un mensaje de mi mamá. Ella, Jax y Jayla casi llegan a la casa. ¡Sí! ¡Debemos irnos! ¡Gracias de nuevo! ¡Bien! ¡Diviértanse! ¡Explorando! ¡Ahí está! Justo a tiempo. Esa es mi chica. Te extrañamos. Hola, mamá. Sí. Amiguitas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Barbie? Tu gata Eta dice, hola. O supongo que más bien dice, miau. ¡Hola a todos! ¡Muy bien! Estamos listas. El clóset de los sueños volvió a la normalidad. El bromista debió limpiarlo. Mi tipo de bromista. Excelente. Y estamos emocionadas de estar juntos. Compramos regalos para el viaje. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ese es el camper de los sueños! Todo lo necesario para cenar, manejar y vibrar. ¡No podría ser más genial! ¡Ah! ¿No puede? ¡Guau! ¡Sí! ¿Tiene un tobogán? ¡Sí! La preparación fue excelente. Porque planeaste para mi amor a planear. Y tú sabías que amo ser espontánea. Revisemos el itinerario. Planeamos nuestros días con cuidado como Brooklyn quería, pero incluimos momentos de ser espontáneo como yo quería. Es un balance. ¿Saben algo? Somos un gran equipo. ¿Todos están listos para la excursión? Eso no fue a propósito. Lo prometo. ¡Montaña Brillante! ¡Aquí vamos! Así que... ¿Recuerdas el plan para rescatar nuestro slime de la Casa de los Sueños? Sí. Estoy segura de que estamos viendo el plan viajar a la Montaña Brillante. ¡Continuará! ¡Otra vez! ¡Otra vez!